A continuación se nos presenta la recta de carga y la curva característica del transistor que tenemos en el dibujo, donde con todos estos datos que tenemos y el voltaje de base igual a 2 volt, vamos a poder obtener las cuatro cosas que se nos piden, que para este caso es el voltaje del colector, la resistencia de base, la resistencia de colector y el valor de beta o bien la ganancia de corriente del transistor que tenemos aquí, según estas propiedades. Bien, entonces lo primero que vamos a utilizar para poder obtener el valor del colector es realizar un análisis mediante la gráfica. Imaginemos que en los siguientes puntos yo coloco unas terminales de un multímetro con la siguiente polaridad, menos y más. Al realizar esa medición, yo estoy diciendo cuál es la cantidad del valor de voltaje que voy a tener en ese punto. Bien, entonces, primero hay que recordar que en la curva característica del transistor, en el eje horizontal, en toda esta parte muy cercana al eje horizontal, vamos a tener la región de corte. En esa región de corte, precisamente es en corte porque el valor de la corriente de colector va a ser igual a cero para el valor máximo del voltaje colector emisor. Entonces, en esta parte será la región de corte. Por el contrario, en la parte vertical que corresponde donde tenemos la corriente de base, muy cercano a toda esta parte, vamos a tener lo que es la región de saturación, donde el voltaje colector emisor va a ser casi cero o prácticamente cero. Bien, entonces, realizando el análisis, teniendo en corte, que es en este punto de aquí, precisamente, donde el mayor valor del voltaje colector emisor es de 10 volt, vamos a decir que si realizamos este análisis, no va a haber ninguna corriente circulando por esta parte de aquí, lo cual me está diciendo que yo estoy realizando una medición en paralelo, porque el voltaje colector emisor y el voltaje de colector están en paralelo. Al tener un voltaje de 10 volt, que es el valor máximo, vamos a tener que en ese punto, al realizar una medición en paralelo, por estar en corte, el voltaje colector emisor es igual al voltaje del colector. Por lo tanto, el primer dato que nos piden es el voltaje colector emisor de 10 volt. Eso por realizar el análisis gráfico donde tenemos el mayor valor donde la corriente del colector es igual a cero. Por el análisis de colocar un multímetro en esas terminales. Bien, ahora, para el caso de la resistencia de base, vamos a tener que analizar esta parte de aquí, como una malla, tal que la dirección de la corriente, que va a ser la corriente de base, va en ese sentido. Bueno, entonces, realizando la ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a tener ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla, por las terminales que tenemos aquí, la polaridad menos y más, vamos a tener menos el voltaje de base, que es VV, y a continuación nos encontramos con la resistencia con la siguiente polaridad, que es precisamente más la resistencia de base que multiplica a la corriente de base. A continuación, realizando esta parte, nos vamos a encontrar con el valor de el voltaje base emisor, donde para que el voltaje base emisor esté en encendido, vamos a tener un voltaje de 0.7 volt. Ese valor de 0.7 volt, ahorita lo colocamos, únicamente vamos a representar esto con su debida polaridad, más el voltaje base emisor, y dado que no hay ningún otro elemento que se nos presente en esa malla, esto lo tenemos que igualar a cero. Bien, realizando un despeje, porque precisamente lo que tenemos que encontrar es el valor de la resistencia de base, la resistencia de base va a ser igual a el voltaje de base menos el voltaje base emisor, y esto dividido entre la corriente de base. Bien, entonces, sustituyendo valores, ¿qué es lo que tenemos? El voltaje de base es un dato, esto es igual a 2 volt, eso menos el voltaje de encendido para que pueda estar operando el transistor, en el caso del voltaje base emisor, que es de 0.7 volt, el voltaje de encendido. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Sí, normalmente el valor es de 0.7, por eso ya no lo anoté y lo puse directamente. Por eso, ahora, la corriente de base, la corriente de base es un dato que no nos dan de manera explícita, pero se encuentra representada en la gráfica mediante el punto de operación. Entonces, en este punto de operación podemos ver que tenemos diferentes valores para la corriente de base, ¿cuál es el que nosotros vamos a tomar? Precisamente, el que esté a través del punto de operación en el eje horizontal. Es decir, que el punto de operación nos va a indicar cuál es el valor que tenemos para la corriente de base. En este caso, la corriente de base, para el punto que tenemos aquí, esta línea es de 20, y para esta línea el valor es de 40. Como el punto está exactamente a la mitad, vamos a tomar el valor que está a la mitad entre 40 y 20, que es decir, 30 microamperes. Entonces, eso quiere decir que para este punto de operación, para P, que es el punto de operación, tenemos una corriente de base que va a ser igual a 30 microamperes. Precisamente porque está a la mitad de los valores de 20 y 40 microamperes. Por lo tanto, este valor lo vamos a colocar aquí sustituyéndolo de tal manera que tendremos 30 por 10 a la menos 6. Esto nos va a dar como resultado el valor de la resistencia de base. ¿Cuál es el valor de la resistencia de base? Pues simplemente realizar esta operación. Y aquí tenemos amperes, perdón. Entonces ahí tenemos 2 menos 0.7 entre 30 por 10 a la menos 6. Eso quiere decir que el valor que tenemos aquí para la resistencia es de 43 por 10 a la 3, o lo que es lo mismo, 43.3 con 2 decimales, kilo ohm, porque está por 10 a la 3. Entonces ya hemos encontrado el valor de la resistencia de base. 43.33 kilo ohm. Ok. Bien, entonces vamos a continuar con la resistencia de colector. Para el caso de la resistencia de colector, precisamente también tenemos que hacer un análisis mediante esta parte que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a realizar ese análisis? Bien, los datos que tenemos en la gráfica nos van a proporcionar mucha información. Bien, primero, para la resistencia de colector, vamos a tener una igualdad con respecto a lo que tenemos aquí. Si imaginamos que la corriente de colector va en ese sentido, para poder obtener ese valor, se tendrá utilizando ley de voltaje de Kirchhoff, como lo hicimos para el caso anterior, que con la siguiente polaridad para estos dispositivos, debido a la dirección que tenemos, al realizar este análisis por el sentido de la corriente, tenemos que el primer dato será menos el voltaje colector, más la resistencia de colector que multiplica a la corriente de colector, y a continuación más el voltaje colector emisor. Y esto tiene que ser igual a cero. Bien, entonces realizamos el despeje porque nos interesa la resistencia de colector. Entonces, la resistencia de colector es igual a el voltaje colector BCC menos el voltaje colector emisor, y esto sobre la corriente del colector. Asimismo, como realizamos el análisis para el caso anterior, vamos a hacer algo similar, donde ahora vamos a considerar que estamos en la parte de saturación. Al estar en la parte de saturación, eso quiere decir que, en saturación, que es precisamente la región que se encuentra muy cercana a la línea vertical, me está indicando que tengo el voltaje colector emisor igual a cero. Por lo tanto, en saturación, voltaje colector emisor es igual a cero. Tengo que realizar así el análisis para poder omitir este término. Y esto es igual a cero. Porque precisamente, entonces, vamos a tener el valor de la corriente, pero ahora en saturación, lo cual me va a dar una relación que va a corresponder a la resistencia de colector, que va a ser igual al voltaje del colector sobre la corriente del colector, pero en la saturación. Es decir, precisamente en este punto, donde se intercepta con el eje de las Y, o de la corriente de colector. Por lo tanto, esto será la corriente de saturación. Ahora sí, realizando una sustitución de valores, aquí, lo que vamos a tener a continuación es, voy a borrar aquí arriba, es que la resistencia de colector va a ser igual a que al voltaje del colector, que tiene un valor de 10 volt, que va a estar dividido entre qué? Entre la corriente de colector en saturación. Ese valor es precisamente el punto que se tiene en ese extremo, lo cual quiere decir que el valor de la corriente de colector en saturación es igual a 20. 20 por 10 a la menos 3, debido a que son miliamperes. Bien, entonces, este valor del cociente nos va a dar, ¿cuánto vale la resistencia del colector? 10 entre 20 por 10 a la menos 3, me da un valor de 500 ohm. Bien, entonces, la resistencia de colector va a ser igual a 500 ohm. Ese valor lo colocamos aquí arriba. Y, por último, únicamente nos falta obtener el valor de beta. El valor de beta lo vamos a obtener de una ecuación muy sencilla, que nos relaciona a la corriente del colector con la corriente de base. Esa ecuación es la siguiente. La corriente de colector, colocándole en letras mayúsculas, es igual a la corriente de base, que multiplica a beta. Como queremos obtener beta, simplemente despejamos, y beta va a ser igual a la corriente de colector entre la corriente de base. Estos dos valores ya los tenemos. Si utilizamos el de este punto, tenemos la corriente de base, precisamente, igual a... el 30, el 30 ya lo borré. Pero bueno, para el caso del punto de operación, pero debido a que tenemos todos estos valores, aquí nos vamos a ir a la parte superior, es decir, al valor que tengamos en la parte superior. ¿Qué es ese? Donde, precisamente, corresponde al valor de la corriente de colector de 20 miliamperes, donde, precisamente, sobre esta misma recta, tenemos el valor de la corriente de base, que es de 100 microamperes. Entonces, únicamente vamos a realizar la división considerando los valores que se encuentren en la recta que se encuentre más por encima en el eje vertical. Entonces, siempre se va a considerar de esta manera. Entonces, esto va a ser igual a la corriente de colector, que es de 20 por 10 a la 3 amperes, entre el valor de esta corriente de base, que es de 100 por 10 a la menos 6 amperes. Bien, entonces, este es el último dato. ¿Por qué digo que siempre se toma el valor más grande? Porque, si nosotros realizamos el valor aquí, no vamos a obtener exactamente lo mismo para estas rectas, para esta curva característica del transistor, pero, en la mayoría de los casos, no importa en cuál de estas lo realicen, el resultado de la ganancia de corriente tendría que ser, tendría que ser aproximadamente el mismo. pero, para estar siempre seguros, vamos a considerar el que esté más por encima de los demás. Entonces, el valor de beta va a ser 20 por 10 a la menos 3, perdón, a la menos 3, entre 100 por 10 a la menos 6, y esto me da un valor de 200. El número es adimensional. Entonces, con esto, hemos terminado y hemos obtenido todos los valores que corresponden a los componentes del transistor. Bien, entonces, espero que este ejemplo haya sido de ayuda. Si tienen alguna duda, comenten, y quisiera aprovechar para agradecerle a Diego Pascal por ayudarme con la iluminación para poder tener una mejor visualización para los videos. Bien, entonces, suscríbanse al canal, tenemos página en Facebook, está el link aquí abajo, y espero que estos videos sean de su agrado y les ayude. Gracias. 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 Gracias.